Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, una nueva crítica, review, opinión general de la película Al Encuentro de Mr. Banks, película del director John Lee Hancock, ¿de acuerdo? Con una puntuación de un 7,6, ¿vale? Bien merecida Y muchos diréis, ¿por qué se llama Al Encuentro de Mr. Banks y no Mary Poppins? Porque, bien, la película no es de Mary Poppins, ¿vale? Sino la historia de cómo se creó Mary Poppins Mary Poppins, ¿eh? No, Mary Poppins Es muy bonita, ¿vale? Esta película yo la recomiendo para aquellas personas, ¿de acuerdo? Que vieron Mary Poppins, la original, ¿de acuerdo? La clásica Y les gustó, son en principio unos fans, no, que les gusta Mary Poppins, ¿vale? Que se acuerdan, ¿no? Que recuerdan la película Porque hace muchas referencias, hace muchos apuntes de la película clásica Bueno, de cómo se creó, ¿no? Ahí está el hecho especialmente de eso, ¿no? Que te haga recordar la película clásica Hay que remarcar también la gran interpretación de Matt Thompson y Tom Hanks Hacen una pareja, vamos, para salpicar O sea, una interpretación increíble, increíble También decir que, bueno, una película de Disney, ¿de acuerdo? Bueno, bien creada, muy bonita, muy suave No romántica, pero que sí que tiene su punto... Sí, medio... que no sé cómo decirlo también Que es bonita, que es bonita Que tiene un diálogo bonito, suave, para niños, ¿no? Pero claro, esta película para los niños no va a tener ni idea de nada Ni idea porque los niños, los de ahora, los niños de ahora No han visto Mary Poppins en su vida Me incluyo, ¿de acuerdo? Y bueno, es eso Esta película la recomiendo para gente un poquito más adulta, ¿de acuerdo? Que se acuerde de la película Mary Poppins O bueno, o gente que la haya visto Que a lo mejor hay un niño de 10 años Que sus padres le han puesto la película Mary Poppins la clásica La ha visto, le ha gustado Y ve esto O yo qué sé, o por ejemplo, yo qué sé En este caso, la de Mary Poppins esta Yo no vi la película clásica Por eso, muchos trozos de guión Yo no lo sé No sabían si eran reales O no eran reales En referente a la película antigua, ¿vale? La clásica Pero bueno Me iban diciendo si era real o no Si me informé, tal y cual Me dijeron que sí, que todo era... Se basaba en la original Y sí, sí, sí O sea, si os gustó la clásica Esta os va a encantar Una película que para el cine Yo no lo hubiera pagado Porque es una película que es... Es normal Es una película de casa en casa Diálogo plano contra plano ¿De acuerdo? Yo al cine siempre recomiendo Al cine recomiendo Un película súper esperado Tipo Hobbit o cosas así Juegos del hambre, etcétera, etcétera O películas con efectos especiales Que te cagas Aunque tengan poco diálogo Pero que tengas efectos especiales Vamos, que reviente la sala Que se nota el dinero que has pagado Para que, madre mía Exploten al máximo Los detalles técnicos de la sala Un ejemplo Godzilla, ¿vale? Godzilla no tiene una mierda de guión Pero el bicharraco Y los efectos especiales Y el sonido Te cagas encima ¿De acuerdo? Entonces Hay que ver siempre Hay diferentes puntos de vista Para ir al cine o no Yo si tuviera mucho dinero Yo iría cada día al cine Si lo tuviera al lado de casa Iría cada día, ¿vale? Sería como mi telepersonal Porque aquí en España Nos han quitado la televisión, ¿vale? Vamos con dos mierda de canales ¿Vale? Porque nuestro gobierno es una mierda Entonces nos hemos quedado casi sin tele Por así decirlo Así que si tuviera un cine Yo iría cada día a ver al cine ¿De acuerdo? Iría cada día a ver el cine Ya os lo digo ahora Me da igual que película sea Pero os digo Si fuera rico De tu vida aquí al lado Iría cada día En fin En fin, por lo que os decía Es esto Una película que Bueno, es muy bonita Para verla un domingo por la tarde Una película para verla acompañado Y sí La recomiendo Esta recomiendo Porque es muy bonita Y joder ¿Quién no quiere saber Cómo se creó Mary Poppins? ¿No? El proceso de creación de Mary Poppins Y cómo Walt Disney ¿Vale? Trataba O intentaba hacer Sus proyectos ¿Vale? Al adquirir Las licencias De cuentos ¿No? O guiones Así que nada chicos No me enrollo más Porque ya no sé ni qué estoy diciendo Dejo la película De Encuentro de Mr. Banks Y nos vemos en próximos vídeos Un saludo Adiós